¡Suscríbete al canal! 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 El único personaje nuevo que aparecen es un estampado en la cara, viste, si te dan el cachetazo te presentan un montón de personajes de golpe Tienen muy lindos personajes, Dr. Stone Sí, y no va a parar, eh No va a parar Son muy lindos los diseños de personajes de Dr. Stone Lo único que te puedo decir es que en la tercera temporada vas a tener más personajes Y es asquerosa la cantidad de personajes que van a ver ¿Estás al día con el manga, KM? No Bueno, después suma un continente entero Y era obvio, era muy obvio En el anime, eso se ve venir, digamos, el anime termina con eso Y no puedo dejar de pegarle al micrófono, que pelotudo Otra cosa que estuve terminando es Muyoku Tensei Y Sekai Muy, muy, muy lindo, muy recomendable No solamente está bien, muy bien animado, la verdad Es muy lindo de ver Sino que, además, el protagonista está bueno Y no lo digo solo porque soy un gordo pajero que se puede identificar con el protagonista Sino porque es interesante Es realmente interesante Cómo a medida que avanza la historia van linkeando los traumas y los errores de la vida pasada del protagonista Con las dificultades a las que él se tiene que enfrentar O a las que otros personajes se tienen que enfrentar En la serie Y otra cosa que quería decir de Muyoku Tensei Es que me gusta mucho el mundo que construye La verdad que, o sea, tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero es un mundo de fantasía tradicional Pero dentro de lo que es los mundos de fantasía clásicos Está muy, muy lindo, la verdad Está muy bien hecho, muy bien armado Genio Tanto que arranqué a leer el manga Que no es ni en pedo tan picante como el anime Porque el anime tiene algunas escenas que son picantonas Sin llegar a lo... ¿Picante qué sentido? Picante en un sentido sexual, digamos O sea, tiene... Qué raro La escena subida de todo, ¿no? Quiero decir Sin llegar a lo explícito O a lo burdo No, no, no Pero tiene escena... Tiene cosas subidas de tono Que en el manga están como mucho más... Suavizadas, digámoslo Yo que estoy fuera del tarro ¿Por qué debería verlo? Vos, en particular Porque lo vas a disfrutar mucho desde el punto de vista visual Es muy lindo visualmente Y está muy bien animado ¿Solamente eso? Lo que pasa es que a vos no creo que te lleve por la trama Digamos Porque... Sí, por lo que me vienen contando Con respecto a lo que es el protagonista No me convence para nada O sea, el protagonista Ahora, pregunto ¿Gira mucho alrededor del protagonista? ¿La trama? Sí Sí Listo No sé Pero también gira Pero también gira Alrededor de El protagonista Ayudando a otros personajes A superar Problemas que de alguna forma se relacionan a su vida anterior Una cosa así Claro No creo que sea una trama Estás preguntando si mayormente va a estar enfocado al prota Sí O mayormente va a estar enfocado al prota O algo es el prota No, porque hay series que giran alrededor de otro personaje No hace falta O sea, siempre cuando la serie Tiene como título No el nombre del protagonista O algo que Lo relacione directamente No siempre gira Alrededor del chabón O la mina Depende Ejemplo Haruhi Que Haruhi era Técnicamente es Entre comillas La protagonista Pero está enfocado desde el punto de vista Del secundario No, pero ¿Quién es el protagonista? Sí, pero es como más En el sentido de Todo lo que pasa en el mundo Es en torno a Haruhi Onda es Sí, obviamente Es como cualquier protagonista Que cualquier cosa que haga el protagonista Va a influenciar en el mundo De su anime Exactamente Pero ahí tiene sentido Sí Por eso digo El anime de Haruhi Es más bien El punto de vista de un secundario Más que de un prota Claro Bueno Puedo agarrarlo Puedo aceptar eso Demo ¿Qué más? Y otra cosa que Otra cosa que terminé de ver Hace poquito Es la tercera temporada De Non-Non-Viyori Una A ver Es una serie que me encanta Y que Si bien cada Cada temporada Es más de lo mismo Siempre es muy lindo Verlo Y Esta Esta última temporada Tiene un final Particularmente Emocional Digamos Con guiños muy lindos A temporadas anteriores Y con Como un avance En el mundo Porque uno de los protagonistas Se gradúa Entra una piba nueva De la escuela Cosas así Para que no sepa Porque Quizás no es una serie Tan Conocida Non-Non-Viyori Es una serie Que se trata De Creo que son Cinco chicas Que viven En un pueblito Perdido En el medio De la montaña De diferentes edades Y van a la escuela Están todas En el mismo salón Porque son Las únicas alumnas De la escuela La profesora Es la hermana De una de las chicas Y Etcétera Digamos Es muy No sé si Costumbrista Es la palabra Pero Es una de esas series Que Que te dejan Una caricia En el corazón Digamos Es como Para Camón Por ejemplo O Antes de que sigas Nombrando Perdón Para demo Antes de que sigas Nombrando series Para poder Como decirlo Dar Explicar De que va Contame Más o menos De que va Porque no No me lo contaste O sea Me dijiste Que son un grupo De pibos Que están en un colegio Porque están todos En el mismo lado Pero de que va La serie Es que Son ellas Haciendo Cosas Jugando al matador Eh A veces Tejiendo Yendo de campamento Jugando Bien En el pueblo Cosas así Y con ¿Y con qué Lo rellenan Todo eso? No No sé Cómo Con qué Lo rellenan O sea Vos me decís Ponele No Ponele que están Hay un episodio Ellas están jugando No sé Al truco Para decir algo ¿No? Este Bueno Todo Todo el capítulo Juega alrededor Jugando al truco Pero ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hay una conversación Hay charlas Hay anécdotas Básicamente Hay una comedia O sea Es en definitiva Un slice of life De comedia Pero Es una comedia Muy 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 tierna Es muy difícil A mí me cuesta mucho Describirlo Es muy muy tierna Es Qué sé yo Tiene Personajes Que Te los comes Porque son preciosos Y son súper agradables Cuidado Qué sé yo Está muy lindo Está muy lindo Bueno Es un anime cute Donde ves Nenitas haciendo cosas cute Listo Sí Ponele Es mucho más que eso Pero ponele A ver Ah Y hay un hermano Que no es muy cute Pero es rabado Ah sí No tienes ahí El hermano Nunca habla Bueno ¿Cómo se le dice Este género? Slice of life En realidad Slice of life Está dentro Está dentro De otro género Que Son los Healing shows Se llaman Es como un Subgénero Dentro del Slice of life En mi época Se le decía Slice of life No inventábamos Palabras Es que Es Es un subgénero Dentro del Slice of life El término En japonés Es Yashikei Terminaste con Todas esas Terminologías Sí Ponele Bueno Lo que iba a preguntar Es Se hizo muy largo ¿No? Al pedo Este Lo que te iba a preguntar Es que ¿Qué es lo que Que nos provoca O sea Como espectador Ver ese contenido? Porque me está diciendo De una serie Que no pasa nada Que es plana Plana en el sentido De que No hay tantas emociones No hay una trama complicada No hay un villano No hay conflicto No hay drama Por ende Pregunto ¿Por qué Queremos verlo? ¿Por qué hay un mercado De eso? ¿Y por qué hay series? A ver No es que O sea No hay un No hay un conflicto Es una serie sin conflicto Pero no es que no haya emociones Porque El principal O el principal valor Que tienen Este tipo de series Es Como te llegan Desde el punto de vista Emocional Son series que Cuando vos las ves Si bien No pasa mucho O sea No hay un conflicto O el conflicto Es súper boludo Pero Cuando vos lo ves Te deja Esa Esa sensación Cálida En el pecho No sé Es muy difícil De describir Es una serie Son series que transmiten Alegría O sea Mucha alegría No sé Cómo describirlo Es muy difícil Claro Claro ¿Vos ojo? Perdón La bola Que nos dio Terrible A ver ¿Por qué Gente consume eso? Y fácil Llega un día Donde La gente está Tan estresada O tan quemada De la cabeza Que simplemente Necesita algo Algo normal Algo que no vaya A lo exagerado Simplemente Cosa normal Algo que no te haga pensar Exacto Anda Ves algo Decís Ah esto es lindo Lo veo Y te saca Un par de risas Y ya está No necesitas Esos días Cuando no querés Tramas complejas O una animación De la puta madre Sino simplemente algo Para entretenerte Y pasar el rato Para descansar un rato Te sirve mucho de eso Bueno Entiendo que Entiendo en el contacto Por ahí llegas del trabajo Te he hecho bola Te he hecho mierda Digo Y llegas Pones la tele Porque es ahí donde ven Los japoneses De donde sale la serie Y bueno Te ves esta serie Chau ¿No? Bueno Acá Que vemos todo pirateado Y decimos Hoy me voy a hablar Me voy a ver 12 capítulos De esta serie Y se va a ver 12 capítulos de nada Son 4 horas Este ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos? Es que no son 12 capítulos de nada Son 12 capítulos de Y quiero hacer acá Una distinción fundamental Porque Por favor Si la serie Te deja El final de cada capítulo Con Con una sonrisa Digamos Pero No es una serie De comedia Como puede ser Que se yo Se me viene a la cabeza Se toca Yacuindomo Una serie donde vos Te vas a rendir A rendir Escuchame a mí A reír a carcajadas Sino que es Una serie Que Te va a hacer Sonreír de alegría Es como Otro tipo De comedia No sé si me explico bien Probablemente no No Si se toca Yacuindomo Te hace reír Maestro Tenés bastante Problemita No Si toca Yacuindomo Es fantástico Yo me meo de la risa Con eso O Nichijou 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 Por ejemplo Es un anime de comedia Donde En cada capítulo Te cagás de risa Porque es excelente Es buenísimo Pero esto es 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 otra cosa Es otra emoción Es como Es como mirar fotos De gatitos No sé Es difícil de explicar Mirar fotos De gatitos No miro fotos No miro fotos De gatitos Pero Supongo que es más O menos Eso Eso Igual Llegaba a esa conclusión Yo Porque mientras vos Me lo estabas Tratando de describir Era como que Che Esto se parece como Estoy en facebook Scrolleando Scrolleando Y encuentro Un compilado De videos De perrito Gatito Así Que duran Como 20 minutos Y te lo empezas A fumar de golpe Claro No tienen video En inglés En inglés Dicen A warm And fuzzy feeling Como un Sentimiento cálido Y Y No sé Como traducir Fuzzy Digamos Como Apapacho O sea No es apapacho Pero es la sensación Apapacho Que sé yo Es la sensación Que más o menos Quiere transmitir Digamos Esta serie Me apapacha Esta serie Me apapacha Es una buena definición De Healing Joy De Healing Joy Cerrá el orto Bueno Cerrá el orto La teta Boludo Y así que Son series Que te apapachan Te dan Un sentimiento cálido De alegría Y de amor Boludo Lo que le cuesta Describir eso Es impresionante Ey bueno No soy un tipo Particularmente Elocuente No se puede creer Es un anime Para no perder La cordura Con cada mierda Que te encontrás En la vida real Fácil Corta Corta la bocha Toma dos Son cuatro Estás redondo Corta la bocha Muy bien Por mi lado Bueno Ya terminó Para mi La mejor serie De la temporada Que Bondereg Priority Que fue Hermoso Haberlo visto A mi me encantó Obviamente Que Hubo una parte Que me hizo Demasiado ruido Pero Lo voy a dejar Para otro momento Hablar Porque no quiero Espolear No quiero decir nada Estaba hablando Sobre lo que he visto Que es la única Serie de la temporada Que fue Bondereg Priority Después Después Este Da la casualidad Que Con un ojo Nos pusimos Medio al Palo Con Un Sentai Del 71 Que se llama Kamen Rider Y a pesar De que Esto se va a salir El jueves Y lo estamos Grabando En un día Muy especial Que ya se cumplieron Los 50 años De Kamen Rider En el 3 De abril 50 años Y da la casualidad Que la estamos Empezando a ver Es fantástico Boludo Es loquísimo Y Boludo es increíble Justamente hoy Me levanté Y dije Yo quiero poner Una foto Del perfil De Kamen Rider En mi Facebook Lo pongo Y al rato Voy scrolleando Y hay 50 años De Kamen Rider Así de golpe Pa Dios No puede ser Un sábado Tan hermoso Bueno Después de eso Este Quiero Contar Algo Muy propio Algo Una Intimidad SKM Que estoy Estoy muy contento De haber Progresado En el laburo Que es el mío De ilustrador Que he podido Comprarme Una XP Pen Que es una Tableta Digital Que realmente Es la luz Estoy El cambio De tiempo No de la manera De trabajar Pero la diferencia De tiempo De iniciar un dibujo Y terminarlo Me acorta Muchísimo Obviamente Para el que no sepa Cual es esa tableta Es la que tiene una pantalla La que puede dibujar En la pantalla Por eso dije Tableta digital Si Jura gente Que no sabe De Wacom Y toda esa cosa Tiene que dar aplausos Puede ser Puede ser Así que Se la corta un poco El pensamiento Puede ser Puede ser Este Y la verdad que Fue Una Una enorme Inversión Me dolió muchísimo Pero Cuando una vez Que ya la tuve Y todo eso Fuá Que viaje Que viaje Fue lindo Fue lindo Invertir en eso Y así que Quise Retomar Ver Retomar Una manera de decirlo Ver Los animes De que hay La temporada Me está costando muchísimo No sé por qué Me cuesta bastante Iniciar una de las series De hoy en día Y digo Bueno Váyanse Váyanse a la mierda Me fui al cine Y me vi Godzilla vs Kong O King Kong Como le quieran llamar El macaco Y la verdad que La pasé muy bien Viéndola Es un delirio Para esta altura Ya la habrán visto Medio mundo Y Spoilear Esa película Es medio bobo Porque A ver Una película Sobre Kaijus ¿Qué es lo que uno quiere ver? A los Kaijus Dándose de hostias Sí Partiéndose la madre Partiéndose la madre Bueno O sea Y eso me lo dio La película La fui a ver en cine Y fue lo mejor Que pasó Porque Está bien Ahora se consigue todo Todo retrucho Todo pirata ¿Viste? Y la puedes ver en tu casa Tranqui Todo relajado Pero haber visto Esta película En el cine ¿Sabes lo que fue? Decima Lo que Quedé pelotudo Fue La cantidad Asquerosa Que es CGI O sea Es impresionante O sea Comparado con las Otras Tres películas La de Godzilla Godzilla del Rey del Monstruo Y con la Isla Calavera Esta Esta es la que más CGI tiene Obviamente Sí boludo Si no ¿Cómo la van a hacer? Pero más allá de eso Viste que En películas así Te ponen Que duran dos horas ¿No? Ponele que El estándar son dos horas Y Ponele que una hora y media Sea puro drama Humano Boludece Que política Que el bicho Que no tiene que estar acá Tenemos que derrotar al bicho Que no maten al bicho Y todas esas pelotudeces Que no llevan a ningún lado Bueno Acá las pelotas O sea Ponen a los dos bichos Y que se hagan mierda Como tiene que ser Carajo Exactamente Y Como me cae de risa No tienes No se dan Ni idea O sea Yo miraba la película Y encima Me cagaba de risa Por las expresiones De los bichos Porque En una parte Posila le mete Un coscorronazo Y se le caga de risa En su cara Viste Putito ¿Cómo arrugaste? Monochoto Y es muy bueno Me cagué tanto De risa Viéndola La verdad que Si la vieron En su casa Le puedo decir Que fue una lástima Tenían que haberla Vista en el cine Porque tiene Todo lo espectacular Que es Lo visualmente hecho Está para ver en el cine Porque realmente Fui Y dije No mirá Esta cantidad de misiles Me hace acordar A Evangelio ¿Viste? Cuando empiezan a Rebollear misiles Por todos lados Un festival de bomba atómica Y yo dije No Al fin Están haciendo bien las cosas Las pedazas de pelotudo Estuvo Ano Y eso es algo que No sé si estuvo Ano O se le dieron por Ano Este Pero el tipo Ya había hecho Ano ya había hecho Una película de Godzilla Que se llama Sing Godzilla Y siempre cuando muestra Los micelas O todo eso Sí Típico de él Viste Toda la pantalla Sobrecargada Viste De montón de cosas Cable por todo lado Viste Cable que no Vos decís Esta cosa No necesita cable ¿Por qué le pones cable? Es estético No Vamos a romper las pelotas Ponle cable Y es cosa así Ponle más cable Alto diseño ¿Eh? Ya Y ahora te ponen los tres Exactamente Y es una Es una belleza Yo Obviamente Me debo La película clásica La vieja Esa La que se supone Todo el mundo me dice Que ganó King Kong Y toda la pelotudez Me la debo Ya Ya la voy a ver En estos días Y antes de empezar El podcast Me puse a ver Una película De Ultraman La última Que había salido En el 2018 ¿Qué decir de esa película? Es pelotudísima En todo sentido Porque aparece un bicho De la nada Que no lo pueden derrotar Los Ultramans Que son cuatro En esta película Porque el rayo Ultraman No le hace efecto Entonces tienen que hacer Todo un plan Para poder derrotarlo Entre los cuatro Pero no El bicho Empieza a derrotar Uno por uno Y se queda Bueno Nuestro protagonista Ahí como diciendo La puta madre ¿Y ahora qué hago? Pero bueno Más allá Pero la película está Es pelotuda Sí Pero es buena Sí Porque vas a ver Te va a caer risa dura Una hora y diez No te perdés nada Pasan las chapas Todo el mundo pelea Hay una escena de barro ¿Es pelotuda Como Kamen Rider O es pelotuda A otro nivel? Puede ser Puede ser un poco Como lo de Kamen Rider Como Vos sabés que No puede pasar estas cosas Igual la dejas pasar ¿No? ¿Viste? Sí Vendémelo así Que yo te lo compro ¿Viste? Y es muy lindo Y hay una escena de barro Que se empiezan a Recagar a palos Así de la nada ¿Viste? ¿Qué me sé? ¡Boda! Acá se descontroló todo Y es que es lindo Que la película dura Nada Porque dura una hora y diez Y es como que ¿Para qué tanta trama? Que queremos quilombo Qué lindo que hagan esas cosas Lo hacen bien Cuando la película Así que ustedes Cuando la película Está mala Que da la vuelta Digamos Una cosa así No La bota a la boca Uuuu La bota a la boca No, no Me voy Es que te rompe la cama Y bueno Y con Ah Ah, sí Esto Tiene que Hablarse en producción ¿No? Con el señor Bojo Porque es el Con el que estamos Viendo Kamen Rider Pero Estamos Haciendo directo Viendo la vieja serie Del 1971 De Kamen Rider Así que El que se quiere enganchar Y ver Y dice No, pero bueno El capítulo 50 Del 98 No entiendo nada Vos metete igual Lo vas a pasar bien Disfrutalo Igual recién estamos empezando Sí, recién vamos por el capítulo 7, 8 9 9 ¿Por a dónde Por a dónde los veo Si los quiero ver? ¿A dónde quiere ver? ¿Sabés dónde? ¿Sabés dónde quiere venir a ver? A tu casa O sea En nuestro canal de Twitch Que es www.twitch.com Barra Dado Fractal Y ahí estamos haciendo los likes La cagaste No es así No es barra www.twitch.tv Guión Dado Fractal Bien Muchas gracias Muchas gracias por corregir O si no Nos pueden acompañar Sumándose A nuestro canal de Discord Que en el último programa Alguien nos preguntó ¿Y el canal Discord? Y yo me fijé en la descripción Y no tenía el canal de Discord Así que señor Demo Ah, pero lo agregué Corrija eso Lo agregué Sí, porque Y no solamente lo agregué Sino que lo agregué A los defaults Así que a partir de ahora Todos los En la descripción Van a encontrar Todos los links A todas las redes sociales El Discord El Twitch Y el Spotify Y toda la porquería Así que Toda la huevada Muy bien Listo Entonces vamos con el tema principal Dale Ahora sí Estamos iniciando El capítulo número Veinticinco De Dado Fractal Que esta vez Vamos a hablar De una película Que se llama Apple Seat Así que señor Demo Por favor Vayamos con la técnica O Aplist Como lo leí mal Yo Toda la vida Digamos Aplist Aplist No sé por qué Le decía Aplist A esto Bueno Vamos con la ficha técnica De Aplist Por favor Vamos con Aplist Es una adaptación De un manga De Masamune Shiro No saben quién es Masamune Shiro Chicos Por favor A esta altura No Por favor ¿Quién es? ¿Quién es de chino? ¿Qué hizo? Masamune Shiro Es el autor De M66 Black Magic Por ejemplo Hermoso Referenciado en este También Y Su obra más famosa Es Keika Kukidotai Gran Obra maestra Mejor conocida Como Austin De Shell La adaptación La que hoy en día Le da de comer Y la que hoy en día Le da de comer Es cierto Sí Pero bueno Se lo merece ¿No? Es una adaptación De Estudio Gainax Lo cual me sorprendió No sabía que Gainax Había hecho esto Ah Cierro mucho Estudio que Un año antes Perdón Eh Puta Tengo que atender Tengo que atender Perdón Después lo corto Bueno En el estudio de animación Fue Gainax En la que Ya había hecho Genomisen no Tsubasa Toubow Narare Gunbuster Fujigino Umi no Nadia De Gainax Ya hemos hablado Bastante ¿No? Hola Hola Más de lo que pensaba De lo que esperaba Pensé que Perdón Ya a tal altura Ya hemos hablado Demasiado De Gainax Así que Basta Basta Por Dios Basta Este Dejemos de robar Basta de robar Gainax 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 y el peronismo ¿Viste? Aguantá Sí Retomo Perdón ¿Puedes Podés escribir ¿Puedes escribir Cuando vuelvas Señor Demo? Cuando pasan estas cosas Escribí Y ahí te vamos a seguir ¿Dale? Ok Igual todo esto lo corto En postproducción No Pero ya dije Lo de Estudio Gainax Lo seguí yo Ahora viene el director Ah ok Perdón Pensé que era una llamada De laburo Pero van a caer Kazuyoshi Katayama Hacemos boca de tres personas Trabajo a una La puta que los paro Sí Trabaja Cree que está solo el tipo Viste Esquizofrenia al mil ¿Qué hizo Kazuyoshi? ¿Qué dirigió? ¿Katsuyoshi? ¿Sigo ¿O sigo yo? Pongámonos de acuerdo Bueno voy a terminar La técnica Porque me tenés Las pelotas llenas Kazuyoshi Katayama Ya había hecho De Choujo De 1986 No sé qué es Pero esto fue agregado Por demo De Choujo Es El Segundo ova De De Rumik World Esa serie de ovas Que son cinco ovas De Rumiko Takahashi No tengo ni idea Salió Son Cinco ovas Que son Tipo Cinco historias Autoconclusivas De Rumiko Takahashi Entre los que está El Coso de la sirena No me acuerdo El Coso de la sirena Sí Son cinco historias Es una serie De ovas Que son cinco historias Autoconclusivas De Rumiko Takahashi ¿Podemos sacar El Coso? La palabra Coso Perdón Es que No saco más Creo También dirigió Teito Ay Dios Por Dios También dirigió El capítulo número uno De 1991 De Teito Monogatari No sé qué es Perdonen Porque esta lista No lo armen yo Después En el 84 Mirá como retrocedemos De vuelta Este Hizo Mahouno Yosei Persia Que tampoco No tengo ni una Pálida idea Que es Si el señor Demol Lo puede escribir Teito Monogatari También Es Una serie De cuatro OAS Cada uno De vigilios Por un director Diferente Que es Super volado Lo vi hace mil años Pero está Bastante bueno Y Mahouno Yosei Persia Es un anime Basado En un Video musical Si no mal recuerdo No la vi Pero no es un tipo Que haya dirigido Tantas cosas Tampoco Por eso No tenía mucho De donde elegir Claro Bueno Acá te voy a cagar palo Porque dirigió La serie De aquellos Que cazan Elfos La serie Que habían pasado En el locomotion Son dos temporadas Es Voladísimas En Arequita No había locomotion No la vi Que se yo Bueno Una vez que ya hemos Escuchado La pobre vida La pobre infancia Del señor Esa crecía en el campo Aquellos Aquellos Que Aquellos Cerralorto Aquellos Que Hemos visto Aquellos que cazan Elfos Es una serie Es un isekai Y creo que fue el primer Isekai que he visto Porque fue Transmitido en locomotion Y una piba Que va en un mundo medieval Donde tienen que juntar Tienen que desnudar Elfas Para encontrar Algo Para salvar Una maldición Y esas Lo simplifique todo O sea Hay un hombre musculoso Una mina De colegiala Con una ametralladora gigante Un tanque Una elfa Y una atriz Así se Se compone el cast De aquellos que cazan Elfos No lo puedo decir En inglés Porque es muy complicado Pero Creo que es un isekai Muy lindo O sea Me parece que deberían verlo En diseño de personas Que tenemos a Masaki Yamada Que diseño Lo siguiente Pokemon Crazy Tokyo 2040 Yusou Esto fue en 1998 Yusou en 2001 Y Deadman Borderland En 2011 Algo para decir I will be Your dead man Eso tengo para decir En música Tenemos Norizama Yamanaka No Si fuera por este infeliz Terminamos mago Perdón Compuso Kelmitsunai En 1986 Kisouibito En 1988 Y Fihiro Ika También el mismo año Eh Que decir Con este compositor Porque también Compuso otras series Más que eran Que son totalmente Mediocres En la época Del 2000 Pero en esta película O sea No para de chorrear 80 O sea Escuche el soundtrack Y empiezo No sé Me convierto en Pormatosoide Porque no nací En los 80 Pero es loquísimo Call Me Tonight Sí La vimos juntos Me parece O vos no estabas No sé Hay cosas que yo Nunca estuve Call Me Tonight Eran los Los dos sobas De las chicas Estas De A las que vos llamás Para cuando no tenés Con quien charlar Y necesitabas hablar Con alguien Y las pibas Como te bebotean Por teléfono Ah Si Me acuerdo Que al final Salían todos unos Shows irrelevables Con demonios Y toda la porquería Estaba bastante lindo Con demonios Y toda la porquería Estaba bastante Son dos sobas Uno o dos sobas Me parece Están Es muy lindo Call Me Tonight Mirá Sí La portada La tengo de vista Pero no Nunca la vi Y Con respecto al soundtrack Si Cuando la hayan visto Esta película Y dicen Ah que lindo soundtrack Me gustaría escucharlo Está en YouTube Está completo Así que Hermoso Busquen Aplicit 1988 OST Y está todos Los 11 temas Que componen Porque no hay mucho No hay mucho Para explorar Tampoco Y repiten Creo que Dos o tres temas Repiten En toda la película Y ¿Qué se me está pasando? ¿Qué se me está pasando? El ending Hecha por Isa y Yuki Crystal Celebration Un tema Ocho entero Pop Pop para divertirse Nada más Nada más Y esta fue La ficha técnica Hecha por mí Porque vemos No sé Está rompiendo todo Así que Genial Señores Primeras impresiones ¿Hubo ojo? Muy bien Una Gran idea Pero después voy a explicar El porqué de eso Para mí es Una idea Muy interesante Pero con poco presupuesto Y Con un cierre Choto Para mí Me parece que se podría haber Explotado Para otro lado Muy bien Muy bien Para mí Para mí Primeras impresiones Tuve que verlas dos veces Porque Esto lo estuve transmitiendo No Déjame explicar La primera La primera vez Estuvimos transmitiendo Estábamos con Ojo También Habíamos visto esto Y después Fuimos directo A Kamen Rider Y Primero Una parte Estamos viendo En su demo original Todo bien Y en una parte Se trabó el subtítulo Y Era inentendible Una vez que se trabó Porque es El subtítulo Era una cosa que habían dicho Hace como cinco minutos atrás Pasa toda una escena larga Sin Sin hablar Y cuando vuelven a hablar Ponen el subtítulo Encima del otro Y como era todo blanco La calidad chota No se entendía bien Era Imposible Así que Después de eso Y esto fue mitad de la película Tuve que Ponerla en gallego Porque ya estaba No se podía No se iba a hacer Subtítulos de mierda Era imposible ver la película Y La vimos así nomás Pero ¿Por qué la vi de vuelta? Porque Kamen Rider Me rompió la cabeza Boludo Perdón Es un capítulo de Aplecid Pero Kamen Rider Me explotó tanto la cabeza Que me olvidé Por completo de la película Así que la volví a ver de vuelta Y Y la primera Ahí va mi primera impresión Porque ya dije El contexto Me gustó Es una película De acción Pedorra Que lo podés comprar En cualquier feria O sea Un dividí Muroso de 10 pesos O 20 No sé cuánto darán Los dividí ahora Y Es eso Acción Nada más No es pretenciosa No te quiere vender nada Más que el manga Porque es una publicidad gigantesca De manga Claramente Pero Pero yo lo tomé Y dije Esta es una película De acción Quilombo No te quiere vender nada Más que el manga Y Sí Está bien Es aceptable Qué sé yo Puede ser mejor Sí Obviamente Pero No sé Es como que ¿Te quedaste con ganas De saber más? No Bueno Tenés que leer el manga La estás vendiendo mal Negro Pero me gustó Así que No sé ¿Quién quiere empezar? No Dale Siempre lo mismo La verdad A mí me aburrió un montón Esta Esta Película O va Ayer ni me acuerdo Pelio Lo que sea Bueno Sí Todo lo mismo Me aburró Pero por el sentido De que cuando lo vi La primera vez Me había tomado Una medicina Y esa medicina Me estaba Pegando El sueño De mi vida Hasta que bueno Después agarramos Kamen Rider Y me levantó No tengo nada Para rescatar De esta película Eso es algo Que voy a decir Porque ni siquiera El diseño De los robots Me atrae Me gustaron No Es como Nada No sé Agarras Viste la La película Número 15 De Arnold Y la tenés de fondo Y es como Si la mirás Cada 5 minutos No te vas a perder mucho La sentí de esa forma Es como Sea que la estés Prestando atención O no Siento que no voy a perder Absolutamente nada De la trama El sábado Superacción Exacto Claro Demo Uf Tengo que disentir No habla Tengo que disentir Fuerte Por favor Por favor O sea Si es una película De acción Se nota que Hay mucho Mucho más Que lo que la película Llega a contarte Pero me parece Que hay algunas Hay algunas ideas De fondo Que Que vale la pena Rescatar Me parece Tiene algunas ideas Que son súper interesantes Por ejemplo Tiene esto De que Que es lo que Que es lo que a mí Me pareció Perdón Sigan ustedes Tiene esto Que para mí Perdón Sigan ustedes Bueno Lo que quiero decir De Emo es Me parece que es Una película muy mala Y no deberían verla Ni cambiaba el título Este Por mi lado ¿Qué puedo decir? Este Si va Si va a seguir sonando Ese teléfono horrible Apagalo Cerralordo No hables más Este Por mi lado Lo único que puedo decir Puedo rescatar Son Los diseños Todo lo que es diseño Mecánico Pero Interior Entiendo Así como dice Bojo El diseño De afuera De lo que se ve Como muñeco Y todo eso Es Si Es 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 como que No son Muy lindos ¿No? Lo diseño De los mecas Lo diseño Es que en general El diseño del meca Lo que no No me llama Es que Yo sé la parte de afuera O la parte de adentro Más La parte de afuera Creo que es lo que más me gusta De todo este diseño Pero es como Lo veo Y no veo Nada que me llame La atención Es O sea Es Es como el capítulo De los simpsons Donde están Homero y los otros Están cantando en el techo Y pasa uno con el auto Y dice Esto ya se ha visto Sí A esta altura sí A esta altura Tal vez si lo hubiera visto Años atrás Hubiera dicho Ah esto está muy bueno Pero hoy en día Con Con tanto anime de meca Que tengo encima Es como Es difícil No Es difícil Es difícil ver Sobre todo que Teniendo una dupla De un meca gigante Un tipo Que mide como dos metros Y Y después tenés una rubia Es imposible Comprarlo hoy en día Con Dorje Doro Viste Y también No es la única Después tenés un montón Pero En realidad sería al revés Porque es como Ah esto es como Apple Seed Pero bueno Nosotros no No hemos consumido Mucho Apple Seed Y a pesar de que Es una aprendizia Muy grande Sí sí Onda Sería O sea Sería más bien Apple Seed Le robaron esto A Apple Seed Pero Como nosotros consumimos Lo anterior Es como Ah de acá salió Todo esto Exactamente Y ni siquiera Vamos a apoyar más El primero que vimos Antes que El primero que salió Claro Eso es justamente Lo que yo te decía antes Que el problema era Que la película No te la vende bien O sea La publicidad Larga De una obra y es No le hace Justicia A lo que Por ahí El manga La obra original Tendría una mejor historia Tendría No sé Conspiraciones Con respecto a lo que es La sociedad de Olimpos Lo que son los ¿Cómo se llaman? Los Biandroids No me acuerdo bien el nombre Lo que son Le sale biólogo Pero no es biólogo Sí porque No son androides O sea Como decirlo Androides Que nosotros entendemos De partes Cyborgs Sino que son personas Como una especie De ¿Cómo sería? Clones Por una manera de decirlo O sea Seres creados Artificialmente Exactamente Y Es el malo de Dios mío No puedo creer Que vaya a nombrar De vuelta esto Es el malo de Terrae Que fue creado En un tubo Claro 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 Sí, sí Me sorprende Cómo podemos hacer Tanta referencia Con Terrae No, no Terrae Es lo más grande Que hay Es como Racing Una vez Una vez Cada 50 o 30 años Gana un campeonato Este Bueno Ahora Con respecto A lo que yo iba Con lo que es diseño A mí me gustaba Muchísimo Lo que Eran las partes Mecánicas Cuando estaban soldando Y todo eso O sea Me gustaba el detalle No lo pude disfrutar Al 100% Porque Calidad La calidad Es horrenda Y no podíamos Aprovecharlo Al 100% Pero me gustaba Todo eso Ahora La carcasa Todo eso A mí me gustó Ningún meca Ningún meca Me gustó Son todos Horribles Salvo El prota O sea El tipo este Grandote Me Está lindo El diseño O sea Me gusta La máscara Viste Con la cantidad De Lentes Que tiene Pero no me gustan Esas dos orejas Estas dos orejas Me chocan Me choca mucho Me choca que sean Tan largas Ese es el tema Me choca bastante Después Si Aquellos que Que no tuvieron En el directo Yo estaba Cada rato Eh ¿Por qué come? ¿Por qué se sienta? ¿Por qué está en silla de rueda? ¿Por qué está tomando agua? ¿Por qué le duele? Porque es un robot Que necesita comer Sentarse Cagar La caga no estaba Pero seguro que lo hace Ah sí Eso lo sé Bueno Esta película Demostró ¿Cómo decir? Como un Que yo soy Un robofóbico Un cyborgfóbico La primera Es porque es Increíble Mientras la estábamos La estábamos viendo Y yo decía ¿Por qué le duele? ¿Por qué le duele? Se supone que es un meca ¿Por qué le duele? No tiene sentido ¿Por qué está comiendo? Está comiendo hamburguesas Está comiendo papitas ¿Qué mierda está pasando acá? Y como le dije en todo el directo Le duele la perra Porque le dispararon Es lógica Si no le sale un montón de sangre En algún momento Me contás de cómo está hecho el bicho Nada Nada El bicho está Le duele Y le duele No le busqué lógica Yo decía No Metal y pasión Estoy tratado La remera de Iori Ah es un cabeza de tacho Literal El tipo La H no murió La H no murió Ay Dios Horrible Horrible No puedo Fue una cosa Que no podía Incima Mientras veíamos Yo decía ¿Por qué esos mecas Están vestidos? Me indignaba Son mecas ¿Por qué tienen que tener ropa? En mi sociedad No voy a dejar Que estos esclavos Están Están Ahí nomás Por eso Me agarró un episodio De robofóbico Que fue Fue un cago de risa Pero no sé Por qué me salió Con tanto Pero era como que Me agarró un episodio De buscarle lógica Algo que no tenés Que buscarle lógica Flaco ¿Por qué te pones En esa situación De estar Buscando la quinta pata Al gato Si no No te lo van a explicar No te lo van a contar Tenés que Asimilarlo Tenés que Darte cuenta De que esto es así No le busques la vuelta Es una peli de acción Dejate de joder Y yo le estaba Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más loco Normalmente yo soy El que le intenta Buscar El sentido De las cosas Y acá fue Totalmente al revés Fue al revés A mí me chocó un huevo Y a vos te me re importaba Sí Bueno Encima En un momento Bueno Ponele que esté hablando Con la piba Con los otros Con Hitomi Viste que Hitomi Era la piba Que tenían que proteger Y por ahí le preguntan Ponele que la piba También haya Hecho la pregunta Que yo hice ¿Por qué estás comiendo? ¿Estás tomando? Si se supone que sos Zumeca Ahí le cuenta Que tiene partes humanas Y que cuente un poco Un pasado de él O de cómo te había hecho Entonces Puedo decir Bueno Es un policía Robot Y se me viene Robocon mente Y Robocon nunca comía Así que No me la vendan así A mí Acá Conocer Aparte humana Sí Parte humana tenía Pero No comía el tipo Así que No me la vendan Este no es Caimán 2077 Es un trucho Este personaje Encima Nos olvidamos del nombre Tengo que googlearlo Porque me voy a olvidar el nombre Y Ahí lo de Caimán Porque es técnicamente Eso No Perdón Bra Brairos Creo que se llamaba El El Cyborg Hecatonkiro Me acuerdo que se llamaba Ese era el apellido Hecaton Chais O sea El nombre Así completo Sí Pero Olvidate Me acuerdo porque está lleno de Podemos decir que tiene Los nombres más complicados Porque La mina se llama Duennan Knut O sea Es impronunciable Boludo Marketing Me la llevé a marzo O Canute O Canute Me parece ¿Qué te iba a decir? Es raro Porque La serie está llena De De referencias A la mitología griega ¿No? Lo cual está bueno ¿No es cierto? Hecatonkiros Eran por ejemplo Unos hijos de Urano y Gea Que Tenían Eran como gigantes Que tenían Cien brazos Y Cien brazos Y cincuenta Cabezas O cien brazos Y cincuenta caras Está bueno Pero Con respecto a lo que Ustedes decían De que el tipo Sangra Y todo esto No, yo decía ¿Eh? Yo decía Yo me indignaba eso Yo lo agarré Por el lado Porque ¿Qué es lo que pasa? En Otras obras De Giro Primero No es un robot Per se Sino que es Un Bioroid Lo cual te da a entender De que son como Cosas biológicas Digamos Que hay algo biológico Involucrado Y En la mayoría De las obras De De Masamune y Giro Los Androides O los cyborgs Son Sintientes Digamos Eh En el sentido De que Sienten dolor Sangran Y Y consumen Cosas Por ejemplo Consumen Cosas Sí O sea Comen Comen Toman Sí, sí, sí Cabian Aunque no se puedan poner en pedo Por ejemplo Y ¿Te imaginas? En el Supongo que esto es algo parecido Pero por ejemplo En el universo De Austin De Shell Pese a No tener ningún tipo De valor nutricional Ni nada por el estilo Muchos cyborgs Siguen comiendo Por costumbre Claro Una cosa así ¿Qué más? Bien No Yo quería Retomar Lo que estaba diciendo Antes De que Una maldita llamada De trabajo Me interrumpiese El tema De De la idea Que a mí me parece Que está buena Está toda esta idea De que No me acuerdo Cómo se llamaba La ciudad Es una Olimpos Olimpos Y está esto De que En realidad No es para los humanos Sino que en realidad Los humanos Son como los conejillos De India De los bioroids Para Y todo eso Que me parece que Es la La Gran idea De la serie Y está completamente Desaprovechada Muy Diría yo Muy desaprovechada Porque Como idea Está genial Digamos Hubiese estado buenísimo Está bien Sí Pero Hubiese estado buenísimo Que En el momento En el que Nuestros dos protagonistas Se dan cuenta De que están siendo usados Como conejillos de India Eh Hagan algo Cambien su forma De ver el mundo Su forma de ver la ciudad O Su forma de ver el sistema En el que están inmersos Y Sin embargo Nada De eso pasa Está muy relacionado Terrae 1 A placer 0 Sí Está muy relacionado Con lo que decía El El policía No me acuerdo Cómo se llama Perdón Ya te digo Al principio Charon Matulus Ah Charon Ahí tenés otro Charon Otra referencia griega Eh Con lo que Decía la mujer El protagonista Que decía Que esto más que ciudad Es un zoológico Donde Construimos nuestras propias Jaulas Y Todo eso Me Me parece una Gran idea Triste Tristemente Desaprovechada Viste que El chabón O sea La película Empieza con el suicidio De su mujer Que es Freya Está con un pajarito Él dice Ah Chao Nos vimos Se tira Del balcón Y Listo Ahí tenés Polenta Prospolenta Ahí En el piso Y Y digo Está bien Así arranca fuerte Porque es como que Te pone un poco de shock Y él le engancha Cuando El tipo Habla por qué La mina Se había suicidado Les pareció Bastante pelotudo O sea La mina Tenía de todo Y no era feliz O sea Qué mierda Quería Porque no teníamos La libertad Bueno Ponele que Querían La libertad Romper Todo el sistema Porque estábamos Todos re locos Somos una pareja Así re bonita A dónde querían ir Y a dónde Querían llegar Qué libertad Querían hablar A qué se hacían Referencias Que no podían ser Controlados No Yo lo entendí Por el lado De que En un momento Se dice Que Olympus O que la gente Que vive en Olympus No tiene ningún Tipo de necesidad Tiene todas las necesidades Cubiertas Y puede tener Todo lo que quiere Y tiene la vía Resuelta Y eso me lleva A Esto que No sé si es cierto O no Digamos Pero A esta idea De que En las sociedades Más avanzadas Los países nórdicos Y todo esto Donde La mayoría De la gente Tiene Las necesidades Resueltas Y no tiene Ninguna complicación En la vida La tasa de suicidio Se salta Me da Esta idea De que Es mejor Vivir Una vida Con complicaciones Y con plena libertad Que una vida Donde Tenés Todo Absolutamente Resuelto Y no tenés Ninguna dificultad Porque también Hay algo De fondo Y es el concepto De que Quien no se Emprenta Vos podés Dividir La realidad Que te toca Vivir Entre Lo conocido Y lo desconocido ¿No? Y Dicen Los que saben Yo no tengo Ni idea De esto De que uno Tiene que tratar De mantenerse En la línea Que separa Lo conocido De lo desconocido O el orden Del caos ¿No es cierto? Que también Es un concepto Muy de Muy de La teogonía Griega ¿No? Claro Entonces ¿A dónde He ido con Todo esto? Iba a lo siguiente Si vos te vas Si vos Te pasás De orden Si pasás De caos Vivís en un Quilombo Y el estrés Te mata Ahora Si vos te pasás De orden Que es lo que Parece pasar En Olympus La vida Se termina No solo que la vida Se termina Tornando Monótona Y aburrida Sino que además Uno no crece El ser humano No crece Si no se Si no Se enfrenta A adversidades No a cualquier adversidad O sea Vos te tenés que Enfrentar A A adversidades Que te presenten Sí, pagar los impuestos La luz Y todo eso Pero que te presenten Un desafío Pero que no Sean imposibles De resolver Bueno Pagar los impuestos Son desafíos Pero no son imposibles Exacto Entonces Lo que yo entiendo Es que Esta piba freya Se la terminó comiendo Hubo mucho en fácil Eso Se la terminó comiendo El El exceso De De orden Comodidad Claro Y la incapacidad De crecer No Es La persona más estúpida Para mí En mi punto De vista Este Yo si tuviera Todas esas comodidades O sea Estoy en un mundo Y me digo Che yo quiero ser ilustrador Y todo lo Bueno Acá te lo damos Todo bien No tenés que pagar nada Listo Ya está Váyanse a cagar Todo como lo pintaba Viste Como lo empiezan a escribir Como es Olimpos Y todo eso No hay pobreza La gente vive bien Viven contenta Todas así Y era como que Es una utopía Muy Muy linda Lo que sí Obviamente La parte más turbia De todo eso Es porque Porque en un mundo Que lo está estableciendo Esta serie Que es Paz Amor Puedes cumplir Todos tus deseos Hay Armas avanzadas Todavía siguen fabricando Armas avanzadas No lo entiendo Todavía no entiendo Por qué hay tanta presencia Militar O sea Hay una explicación Y es bastante obvia Pero es como que No me termina De cerrar al 100% Hay dos cosas Que me parece Que deben estar Explicadas en el manga Y quedaron afuera De la película Claramente Primero Una que Quizás Está más Dentro de lo que es El contexto de la película Y es el hecho de que Ninguna utopía Se sustenta Sin represión Básicamente No existe Eso por un lado Y lo que me parece Que debe estar Explicado en el manga Es Bueno ¿Qué hay afuera del Impus? Porque todo esto Viste Tiene lugar en Después de una tercera guerra Mundial Donde el mundo Queda la bola Sí Pero en ningún momento Te explican Que hay afuera del Impus Si La peli te deja entrever Que Afuera del Impus Hay Humanos Y que de vez en cuando Los Bioroids Invitan O buscan Y Y Abducen Digamos Humanos Para traerlos a vivir A Olimpus Porque nuestros dos protagonistas Eran humanos Que estaban viviendo Fuera de Olimpus Y Hitomi Los Repatrió No No repatrió Los abdujo Digamos Los invitó Sí A Olimpus Sobre todo En una parte Que no me acuerdo El nombre De una No es antagonista Pero personajes Que es la colorada Que Que Le tienen como una especie De Podemos decirlo Racismo Discriminación Prejuicio Con respecto A Que Podrían haber Ayudado En el acto Terrorista Que es Parte De la película Lo que gira Alrededor De la trama Y era como que Ustedes vinieron de afuera Seguro que están De parte de este terrorista Porque si no No se hubiese Escapado antes Los terroristas son de afuera Exactamente Es más Y era como que Lo que está Tratando de hacer El pelado Este Sebastián Es Llevarse el tanque Afuera De la ciudad No sabemos para qué No En ningún momento Se explica En ningún momento No se dice nada Ni siquiera El villano De la película Fue tan brillante Ni nada O sea Es como que Abrió la puerta Le pegaron un tiro O sea En ese punto O sea Creo que La mejor parte Que tuvo ese tipo Fue cuando agarró Que Digamos Que Programa el hardware De la máquina Que le dice No importa lo que hagas Porque la máquina La va a abortar Ah si Todo lo que vos quieras Y ya que estamos Hablando de aborto Los tira a la mierda Agarra el brazo Si no Fue terrible Y justamente Quiero volver En una parte Perdón que esto sea Muy confuso Que estamos yendo Y viniendo Pero quiero volver A una parte Que en esa Discusión Que han tenido Charon Con Con los otros dos Que el robot Y la minita Que viste Da la explicación De por qué Nos queremos ir Que queremos la libertad De que este De que este zoológico Estaba compuesto Por 80% De ¿Cómo le habías dicho vos? Biodroids Biodroids Bueno Y Y creo que La mejor escena De la película Para mí ¿No? Por cómo está ejecutada Y la manera Como la presenta Es La mina Frenando En una parada Lu Lu roja Frena Veo unos niños Del jardín Viste Infantes Cruzando la calle Y ahí como que Le cae la ficha De lo que había dicho El flaco Y empieza a mirar A todos alrededor Y eso tendría Más peso Si la discusión Hubiese sido Un ping pong Pero un ping pong Violento Viste Un intercambio De ideas Yo creo que Esa escena Había se ha impactado Más Pero Como el momento De la discusión Fue tan corta Tan apresurada Que esa escena Está totalmente Desaprovechada Para mí Me hubiese Encantado verla En otra situación Si Que no hubiese sido Una exposición Pedorra Es que Bueno Es como que Te la hace entender Que le cayó la ficha Con respecto a esa discusión De una discusión Que no sabemos De qué hablaron O sea Porque No se tiraron Tanta data No hubo tanto Tanto conflicto Y es como que La mina entendió Algo que A simple vista Fue Ah bueno Entiendo lo que dice El flaco Pero Por la discusión Fue como Si La verdad Entiendo lo que dice Pero me chupa un huevo O sea En ningún momento Trato de convencerme O me aclaró los temas Bueno A eso me refería yo Con el hecho de que La idea Es genial Pero Está mal aprovechada Hubiese estado bueno Que Por lo menos La mina Se hubiese Mostrado Conflictuada De alguna manera O Que le hubiese Hecho ruido El hecho De decir Bueno La forma Que tengo De ver el mundo La vida Y el sistema En el que vivo No es tal Porque este tipo Me dijo esto Y puta Capaz que tiene razón En lo que me está diciendo Pero no 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 hay nada No pasa No pasa eso Hubo algo que quería decir Exactamente Viste cuando estaba viendo Los pebitos Y le cayó la ficha Sí Exactamente Que fue lo que vieron Los pebitos Para que le cayera la ficha Porque yo No sé No se explica No se explica O sea No es que no se explica No sabe lo que pasa Ni siquiera En ningún momento Los niños que cruzan Le da Como el pie Para que le caiga la ficha O sea Yo Digo que me pareció Una hermosa escena Wow No es hermosa escena Exajeré un poco Sino una escena buena Pero que no No tiene nada de peso Y Y me hubiese gustado Que no se Haya parecido No Ponele que un chico Se cae Voy a exagerar Se rompe el brazo O le empieza O vos ves que tiene una fractura O algo Pero se lo acomoda Automáticamente Y ahí es como Que le puede caer la ficha Como diciendo Che Este no es 100% humano Que onda acá No pero Ojo con eso Porque En teoría Este Este 80% Que está programado Para vivir en la ciudad Son como Humanos Genéticamente modificados Acordate que hay una escena Donde están ahí Tipo unos científicos Con unos fetos En tubo Y Toda la bola Es como que Son humanos Genéticamente programados Una cosa así Claro Ah y para Perdón Muy al pedo esta peli Es que creo que te digo No sé Qué más Qué puedo decir Porque literalmente Estuve callado En todo este coso Porque no No tengo nada Para rescatar No 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 Eso ya se nota No se nota Se nota Mayormente Dando otro ejemplo No sé H2O Dirteper Siempre tenía Ese algo Que me hacía enojar Pero acá es como Nada No hay nada Un gran me Si La hubiera visto O no No cambió Absolutamente nada Me hizo perder Un poco de tiempo Claro Vos no la volviste A ver Directamente La dejaste morir ahí Si la dejé ahí Ya está Dije no Es Si no Si no me No me funcionó La primera vez Como para decir Bueno vamos a verlo Una segunda vez Hay algo acá Que no No está funcionando Conmigo Claro Puede ser que Emo Querías continuar Diga No Iba a hacer un comentario Para rellenar el bache Que la colorada Se llama Atena Y la secretaria Se llama Manique Lo cual Es otra Referencia griega Que es muy linda También ¿Por qué el robot Tiene una campera No lo entiendo Que tiene frío Que tiene frío Basta Tiene frío Esto me hizo acordar Otra cosa Y es que Me gusta esto De La La mina La pareja De la mina policía Y el matón Me parece Funciona Muy bien Me gusta mucho Cuando hacen eso Digamos Me gusta en este caso Si de eso ya lo viste En Dorogedoro Me gusta en Dorogedoro Me gusta En Ghost in the Shell Con Motoko y Bato Es como Me parece que La química Hay buena química En ese tipo de protagonistas Me gusta mucho Muy bien ¿Querés Decir algo más? ¿Querés recortarle algo más A esta película? O Ya está Desde Lo último Que Se me ocurre Bueno No sé si hablaron De la música La música es Genial Como vos dijiste Fue lo primero Sí Chorrea 80 Por todos lados Genial En líneas Generales Me gusta Porque Porque Tiene Varios temas Que son interesantes Y lo último Que quiero destacar Es Que Cuando En lo que se refiere A las cuestiones policiales Las armas Por ejemplo La mayoría De los personajes Tienen una Call 45 La M En 1911 O Las granadas Que aparecen Que son posteriores Pero La Es la MK2 La granada Yankee Digamos Técnicamente Están muy bien Otra cosa Que me llamó Mucho la atención Desde el punto de vista Técnico Son Sobre todo Al principio Cuando Entran al edificio La forma En la que En la que Esa Patrulla Ese grupo De policía Se mueve Está Bastante Bien hecho Hay un montón De cuestiones Que Por ahí son Súper técnicas Para hablar acá Pero El hecho De que Si vos prestabas Atención La forma En que Se acomodan Para brechar La forma En que se dan Seguridad Claro Las formaciones La forma En la que Siempre Se están Dando Seguridad En los 360 grados Está Muy bien Logrado La forma En la que Avanzan Por las Escaleras También está Muy bien Y lo Último Que quiero Decir También Es una Queja Que es El traje Del pelado El traje Que se pone Al final Y que estamos Viendo en pantalla Ahora mismo Está genial Es buenísimo Lástima que No lo usa Para una mierda Me hubiese gustado Se come un malazo Claro Me hubiese gustado Verlo pelear Con el Cozo ese Con ese Esa especie Doctor Greuse A tu casa General Greuse Si es un pelado Que va a ser Y bueno Otra cosa Antes que Antes que me olvide Es El futuro No futuro El futuro Pero no tan futuro Mejor dicho Era Que todavía está Tremenda tecnología Computadora Robots Por todo lado Máquina de escribir De golpe Así Le pintó Son máquinas de escribir Eléctricas Si Es terrible Es terrible Es increíble Si Igual Ojo Porque eran más como Me gusta como lo defiendo Micro Los galleos le dicen Microordenadores O microcomputadoras Supongo que será en español En nuestro español Ponele Ponele Y Son muy de esa época Son muy de los 80 Ese tipo de Esa valija Computadora Digamos La máquina Que viene eléctrica también Tremendo Cyborg Robot Que se visten Dale Pero Este Después La Cuando La escena Sí Una cosita más Con respecto a esto A mí me gusta mucho La forma que tenían Los autores de los 80 De De interpretar el futuro Y de imaginar el futuro Eh Qué sé yo Es loco Está bueno A mí me gusta Me gustan más Que Las obras actuales Por ejemplo Perdón si sonó como una queja Pero realmente fue Como una llamada de atención Sí A mí también me gusta Que Que hagan toda esa pelotudez Enorme Viste Como decirlo Foda Mirá como flasheaban Acá Y Pero No No te deja de hacer ruido También Este Igual Está bien Es como que te la dejó pasar La otra cosa Que me dio mucha gracia Y creo que fue Lo mejor animado Que tuvo esta película Fue La perillita De la primera escena ¿No? La perillita esta Que empieza A tocar los botones O sea El password Para poder abrir la puerta Es increíble como se mueven Es increíble como se mueven los botones Es impresionante Tú el presupuesto se fue en los botones Bueno Me hiciste acordar Hay una parte Donde Que creo que es cuando Cuando el policía pasa con Hitomi adentro del camión Que pasa por el retén Sí Que de repente La animación salta a 60 FPS Y dije Bueno, listo Acá Se guardaron todo el presupuesto Para el final Dije Debe estar cerca No Ni pedo Fueron 5 minutos De animación Súper fluida Y murió ahí Cualquiera Sí Y sobre todo El concepto de Che Tenemos que salvar a la mina No podemos disparar No importa Podemos hacer otra Y después No la quieren recatar No maten a la mina No toquen Dale Es increíble Hay falla por todo lado Y última escena Que quiero resaltar Es cuando están probando Ese tanque gigante Que va a ser Verga toda No No todo El Olympus Pero empieza a ser Su quilombo Este Es increíble La escena Cuando se acerca Contra el tanque Y como lo desarma Es impresionante Empieza a cagar a tiro Y vos ves el tanque Como se va Se va haciendo Y es impresionante No lo puedo describir Nada más Solo eso No ubico De qué escena Hablas Bueno Para aquellos Que así la vieron Se van a dar cuenta Bueno muchachos Conclusión Y ya terminamos ¿Tu ojo? Si no la ven No se van a perder nada ¿Demo? Como ya dije Me parece que tiene un montón De ideas interesantes Muchas mal aprovechadas Y con una Ejecución Dudosa A mi Me gustó Yo la disfruté En líneas generales No es la gran cosa No la recomendaría Me gustaría ver Qué onda la remake A ver si Soluciona Algunos de los problemitas Que tiene Esta 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 versión Perfecto Mi con Si No pero eso Dale Bueno Perfecto Mi conclusión es Que si le gustan Slice on Life Pueden ver esto Porque Es una obra de nada Así que Y si tan aburrido Y le gusta Películas bobas de acción De sábado Superacción La van a pasar bien Eso si No le busquen Un montón de cosas Como yo me puse De hincha pelota Porque no la hay Así que es para Apagar el cerebro Y disfruten Un lindo quilombo Y chau Nada más Eso Así que hemos terminado El capítulo No No lo habíamos terminado Si no terminó El tema principal Del capítulo Número 25 Que hemos hablado De Apple Seed Pido perdón Si No Si Este En este capítulo Me noté muy apurado Al pedo Pero es como que Venía medio lento Y tuve que poner Quinta o sexta Porque si no No arrancaba más Ahora Ya que estamos en esta parte Vamos a leer Los comentarios ¿Les parece? Como parecerme Me parece Que no tienen ganas De trabajar No 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 Si 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 Lo que pasa Que no lo tengo abierto Pero arrancale Bueno Bueno Y ahora A ver Dale Bojo Empieza Bueno Bruno Tarchini En el capítulo De Blood The Last Vampire Nos escribió Gracias por toda la buena onda Que le ponen siempre Creo que nunca vi completa Blood Plus O Blood Blood Que muy Que muy A la expectativa Del Culebrón Que se viene Para la próxima Ah no ¿Eh? No Quedé Sería ahí Para el próximo programa Fantástico Si 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 Sería ahí Si Si Bruno Realmente Mirala La vas a pasar bien No espere la gran cosa Pero te va a contar algo Te va a contar una linda historia Yo soy bastante hinchabola Con esas cosas Así que Yo la he podido disfrutar Que soy más Hinchabola con esas cosas Este El siguiente comentario Nos dejó Leo Miburu El capítulo Número 24 También Dema Dice Sobre lo que comentaron En el lado A Con la autora de Fullmetal Alchemist Pasó algo que me hicieron acordar El tema es que El nombre de esta mujer Realmente es Hiromi Arakawa Tuvo que ponerse Hiromu Porque pensaron que Si era un hombre Muy raro Para Para que pensaran Que era un hombre Muy raro A lo que para nosotros Es un cambio De una De una mísera Sílaba O vocal final Seguramente Para los japos misóginos Es un kanji Que Diferencia A un julio De un De una julia Para poner un ejemplo Igual No puedes evitar Quedarte pensando Si Fullmetal Alchemist Hubiera sido tan exitosa Y Si hubiera tenido Y tenido dos adaptaciones animadas Si apareciera como Hiromi En lugar de Hiromu Voy a sacar la música Porque me está rompiendo los oídos Este Supongo que nunca Lo sabremos Hasta acá Escuché Hasta ahora Por eso les comento Sobre esto Y ya escucharé Las demás secciones Del podcast Me voy a la mierda Que estoy muerto De un día agotador Saludo Y un aguante Esa otra No la sabía ¿Usted? No, no, no No Bueno Pero parece que en Japón Si hace ruido Eso lo del sexo ¿No? Me parece que Me parece que Existe como el prejuicio Acá hablo Completamente sin saber Pero Me parece que existe Como el prejuicio De que Bueno Ciertos géneros Los escriben hombres Y Ciertos géneros Los escriben mujeres Es súper pelotudo Pero Me parece que Va por ahí Porque digamos Carrón Si Es una Pelotudez Digamos Que increíble Bueno ¿Qué es eso? Si Si Editorial Modena El señor Fernando Viz Nos comenta En el episodio 19 Dirty Pear Dice Dirty Pear Las cosas Mejor hacerse las boludas Delicia Y hace poco Me pude Hacer con el manga Dibujado por Adam Warren Que era El manga Que comentamos En ese capítulo Que era El cómic El cómic americano Digamos La adaptación americana Sí Porque no había Manga Era la Pela Y Dicen No podemos Publicar un libro La gente No lee El libro Sobre todo En Estados Unidos Publicaron Comics Hicieron Un cómic Ahí Es falopa Pura Algo que decías Con este comentario Caballeros No No más que coincidir Ah Bien Con lo que escribió Sí Sí Son dos Ahí O el solito No 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 Con lo que escribe El señor Visto Por favor Ah Es increíble Vayan a leerlo En ¿Cómo se llama? Webtoon? Webtoon? No me acuerdo Perdón La publicidad No publicidad Sí Es que como Es como Como lo leo De Tachiyomi La La aplicación Digamos No No sé Cómo se llama Donde sale De God of High School Webtoon Webtoon Lo buscan Como Creo que Confe Confe O Creo que me parece Que está como Confesión Confusión Ahí está Confesión Lo pueden buscar Confusión Es una especie De Confusión Es una secuela De República Gada Pero una secuela O sea Es directa Con los personajes Pero es otra historia Si le gustan Las comedias Románticas Y Así Media Bobas Pero no bobas De Ay mira que boludo Que se hace Ligera Que pasan Un montón De cosas De bizarro Toda la bolude Este Van a disfrutar Yo no he tenido No he tenido La oportunidad De leerlo Pero he visto El dibujo Y es Cada vez Se supera más Biz No por nada Fue profesor mío Este El último comentario Que nos queda Fue un mensaje Privado De Facebook Que nos escribió Nuestro queridísimo Juan Manuel Herrera Sierra Dice Hola chicos ¿Cómo están? Solo les quería Contar que ya Nos terminamos La primera temporada Y quien sabe Si continúe Pero No le he dicho nada A mi esposa De Somali Es una bellísima Historia Y creo que lo llevaron Al anime De una forma genial Cada episodio Es Supremamente Conmovedor Y es increíble Como personajes Secundarios Te ganan El aprecio Del espectador Una gran recomendación Que nos sacó Lágrimas Aunque Más de alegría Al ver la evolución En la relación Del golem Con Somali Al tiempo Que se abren Ambos A más personajes Mil gracias Por poner En nuestra lista Esta obra Yo ya Registaba nada Yo ya dije Creo que tuve Una buena cantidad De capítulos Con un final Siempre me sacaban Lágrimas Todos los últimos No los últimos Capítulos Sino Cuando terminaban Capítulos Lloraba como un idiota Así que A mi me gustó Muchísimo A pesar de que Mis compañeros Le gustó O le fue Medio me Para una manera De decirlo Le dice Si está bien Pero no es la gran cosa Muchacho Así que cálmate Para mi no A mi me pareció Una hermosa serie Nada más que decir Estos fueron Los comentarios Algo más muchacho No lo sabes No entendi No se cuento Somali Es una mierda Puedo coincidir Con eso Si Sabes que Ahora pienso Que es la mejor obra Del mundo Ya Yo quería Disculparme Por lo accidentado Que estuvo Este episodio Pero bueno Hay que comer Y eso es todo Y eso es todo Querés que me ponga De rodillas Sobre No sé Granos de arroz No no pensé Que se iba a explayar No Terminó muy seco Y este es el peor capítulo Que hemos hecho Así que señor Demo Si Los tríos están sonando Re mal Y Ugo Habla un poquito más fuerte Porque Te pierdo Por momentos Este Si Medio tarde Porque ya estamos terminando Así que decimos Que vamos a ver En el siguiente programa Ah no Perdón Tenés razón Tenés razón Este es el peor capítulo Uno ya se estaba Este es un capítulo Este es el peor capítulo Es un capítulo caótico Digamos No 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 Este Este puntualmente es el peor Yo creo que superó A A El de los once En el próximo episodio Vamos a estar viendo Gunslinger Girl Una Serie Que Elegí yo Y que tiene Las chicas que me gustan Chiquititas Con el cerebro lavado Y con armas ¿Qué más se puede pedir? ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Sabía usted Señor oyente Que Nos puede escuchar en iVox iTunes Y en Spotify También Nos pueden ver en YouTube Y seguirnos A través de Twitch Para no perderse Ninguno de los vivos En los que vemos series Y hablamos Un poco de todo Además de esto Estamos en Facebook Twitter E Instagram Y Podés ayudarnos a crecer Comentando Y compartiendo Los episodios Pero Si te gusta Mucho 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 Lo que hacemos Y con eso No te alcanza También podés invitarnos Un cafecito En Cafecito.vp Barra Dado fractal Si muchachos Por favor Donen así Le pagamos la terapia A ver Yo creo que Estaríamos trabajando Con alguien así Estaríamos trabajando mejor Pero No sé Así que Bueno Señores Nos veremos En 15 días Espero que lo hayan pasado bien Saludes Nos vemos Esto fue Episodio 25 De Dado fractal Un poquito accidentado Un poquito caótico Pero hasta acá Nosotros nos vamos Pero no sin antes Recordarles que los queremos De todo corazón Chau Chau